de crimen del joven patinador y deportista Yunoem Salvador, ¿cuál es su apellido? Barrientes Olvera. Está aquí Jorge Hernández con nosotros porque hay novedades en el caso. Jorge, ¿qué tal? Sí, pues como se dio a conocer el día de ayer, pues se localizó el cuerpo del pollo, un precursor y exponente del skate en la ciudad de León. El cuerpo del pollo pues lo localizaron cerca de la zona de los Temazcales en Comanjilla. Lo habían reportado desde la noche del viernes 31 de julio como desaparecido y ayer lo encuentran sin vida y estrangulado, como determinaron los médicos legistas. Es lo que pasó con el pollo. Hoy fue el sepelio, Jorge. Sí, hoy fue su sepelio y pues tuvimos la oportunidad de platicar con uno de sus amigos cercanos del pollo que nos dijo que lo recuerdan mucho por su alegría que se le caracterizaba en los viajes y ciudades que lograron conocer. Aquí podemos observar pues un poco de lo que nos platicó su amigo Jorge Villalpando, el chiquis. Vamos a escuchar este incerto. El pollo era un personaje, era un personaje de la ciudad o sea, no era nada más como que de nuestro ambiente o sea, iba más allá, trascendía más allá él era ya una imagen pública aquí de la... era un personaje público pues, aquí de la ciudad todo el mundo lo conocía, gente de gobierno o sea, siempre recurrían a él cuando se necesitaba hacer algo, alguna exhibición, hacer algún espectáculo cuando tuvieran que ver las patinetas recurrían al pollo, primero que nadie primero que nadie, primero pollo Sí, como nos dijo el pollo pues este era recordado por la experiencia que podía hacer en la patineta porque de hecho nos dicen que estaban invitados su asociación que tenía de Nación Skate, iban a estar invitados en los juegos nacionales populares en la ciudad de Aguascalientes donde estarían participando en la tabla nada más que pues hoy no los pudo acompañar el pollo Jorge, ¿y el ambiente en el sepelio? ¿cómo estaban sus amigos? ¿hubo mucha asistencia? En el sepelio pues las cosas son muy tristes y se está viviendo el luto pero lo que llama la atención de esta muerte es que pues la comunidad de Skate está presente con los familiares y de hecho el día de hoy en cuestión de minutos van a partir de la funeraria Ternity hasta el Panteón Municipal de las Trojes donde tienen contemplado irse patinando Bueno fue el funeral donde tú estuviste reportando el sepelio apenas va a hacer ¿alguien habló de si tenía enemigos? ¿cómo puede ser alguna línea de investigación en torno a esto? La muerte del pollo pues sus amigos nos refieren que no tenía ningún problema con nadie pero todas estas investigaciones le corresponden a la Procuraduría de Justicia donde únicamente se limitan donde está en investigación todos estos hechos Platicaste tienes otro incerto ¿no? de algo que hablaste con sus amigos Sí, de hecho él nos habló un poco sobre lo que lo que fue como el pollo lo escuchamos Motivo ahorita de estar aquí y de estar con él para despedirlo como él se merece porque fue una persona que hizo mucho por la sociedad y por la juventud entonces eso es lo que se le está reconociendo en estos días y se le va a seguir recordando yo en muchos años Así las cosas con el patinador que se vive de una desaparición no su muerte y aparece Cinco días muy probablemente fue asesinado casi casi en los en las horas siguientes a su desaparición por el estado en que se encontró el cadáver Seguimos atentos Jorge, gracias Yo voy a una pausa tenemos enseguida cuando regresemos la mesa de interlindos